La armadura del Rook está de puta madre. Voy, voy. Joder, no me voy a hacer tres estrellas por nada, Miguel. Me cago en todo. Ese es el ataque que hay que usar. Es un jodido requerido de puente. Es un ataque de mierda. Es súper fácil. Le estiras un globo, le das un botón y tiras todos los hechizos donde explota el globo. Se acerran a otros por aquí y matan a los dos. Hostia, en mi ventanita. Un vecino con la aspiradora a la profe. Podría ser yo tu vecino. Y hay uno abajo tuyo, también. Mira la ventana. Estoy un poco en la mierda. Ya, eh... ¿Dónde está? Es una de la derecha. ¿Tienes impacto, Sara? No, no tengo. Donde está enviando, a la derecha hay uno. Nos han abierto Geisha. Está, te puja, te puja. Está en el 5. No importa. ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? ¿Cómo lo sabe? Mira... Que sabe que estoy ahí. Tengo dos conmigo, Sara. No lo puedo meter. No lo puedo meter. No lo puedo meter. Espero que aguante porque... Por detrás. Manda por todos lados. Mira, pues acabo de comprar una de las de aquí. Ay, ¿por qué está subido por ahí, tío? Me cae mal. Sí. ¡Reforma unición! Tengo que localizar una bomba. ¡Reforma un nuevo carregador! ¿Han jugado Monty antes o no me acuerdo? Sí. Me han de Isa. Me han jugado la puñetera Ostra. Tiene Monty, eh. ¿Dónde está el Monty? Tengo la Ostra en la puerta esta... Solitaria. Por tu amor. Tengo el Monty en la puerta solitaria. Sí. Pero sí, lo he dicho. Mal. Sí, sí, sí. Estaba afuera. Creo que hay una... El Rapper en pin 5, eh. Dash. Es que no sé si la voy a poder meter. Así que lo puedo pegar. Puta madre, me ha toreado. No le he dado, pero vale. Está haciendo el Rapper afuera. Hay dos en balcón. No hay dos en balcón. Está teniendo el Rapper. El Rapper Me ha tapado. Me ha tapado, señor Rapper. Está enrunando sus peleas de traseras, eh. En run ahí, caquita. Sí, sí, pero es hackeo, me va a entrar uno Las va por Samurai Brava, hackeo la cámara de la Brava Ha hackeo la cámara de Valkyrie, esa de la esquina Sí, pero me va a entrar uno por aquí Está abajo, mira, el gas, ¿eh? Mal Me meto uno por traseras, ¿eh? Por las calles claras de V Tiene que comer los pinchos aún Ya estoy esperando a la del Bridge Está Tengo uno en el Bridge Yo tengo dragón Se ha metido en... Está en B Bueno, Sarit Es que no sabía dónde lo estaba escuchando y digo... Él no es... Era ya... A la barriga ahí Estaba embarazada, ¿eh? Vaya, ahora sí, ¿no? He subido un rango ahí arriba Y que te he quitado todo Muchas gracias, tío Ahora vuelvo a mi poste Creo que van a ir por aquí atrás Balcón Sí, hay uno que va al RAP, el de la brecha Dos al RAP, el de la brecha No hay uno que va al RAP, el de la brecha ¡Sasco, colega! Me tienen Kali Intenta mirchar que no te... No te los quitao Me van a matar Vuelve atrás, vuelve para atrás Nah, estoy muerto, tío Bueno Gracias, gracias Me pueden bichear Así que... Tengo sin poder Yo tengo igualmente puerta Dándote apoyo Hay uno que está droneando abajo Tengo de eso Te va a buscar el otro Info? No sé, está droneado Está aquí en ti ¡Es por munición! Pero... ¿No está listo? Ah, vale No sé, está listo Ok, se va a buscar Ok, se va a buscar Ok el gran stone no vamos por atrás ninguno yo es que me han jodido con una carta La tenéis en... no sé cómo se llamaba... ¿Jardín, creo? Sí, patio o jardín. Pues por ahí. David, te va la calva, eh. Ahora está en dragón la calva. En escaleras. Está por el ping, la calvita. Entra al tiempo de A. No tengo info. Bruneamos. No puedo correr. No puedo correr. Va a correr. En el respawn, sí, en el respawn no. Sí, ya, in-game. En el respawn puedo correr. No sé dónde está el otro, eh. No hay info. Disparando a LV. La clase puedo quitar el escudo, David. Piqueala. No la veo ahora. No, pero dale a... Está un agente de las fuerzas y no me encanta. El otro creo que está cerca de Geisha. ¿Dónde lo veo? Sí, Geisha. Bueno. Te la lío. Me he tirado sin más cartas, te la lío yo. No me ha apetecido una mierda jugar Rappel, pero no. Plasma. No entiendo que es la strat de esa gente, pero... Pero ahí está. Qué susto. Creí que había uno. ¿Ves cómo vuelves? Uy, ha vuelto por los pelos la clase, eh. Bueno, David. Quiero decir que ven tus ojos, el elfo. He roto algo por ahí, eh. ¿Cómo te vas a ver con esa cabeza que me llevas? ¿Tiene alguna de la traviesa? Hay una escalera. Hay nadie. Hay una escalera, Zeke. No hay nadie, Daniel. Voy a mirar al patio. Vale. Patio tampoco. Vale, mira al dragón, yo. Nos han regalado el mapa, ¿eh? De puta madre. Madre mía. Una mira en Geisha. No tiene mira, pero para mirar, eh. Tenéis a uno en el típico planta escondido. ¿Qué es uno que hay que arreglar? Está ahí en el planta, eh. Espérate, le muevo, eh. Tenéis dos por detrás, eh. Condición. O sea, por detrás. En las caderas de... ¿Otra? Ahora que lo sacaste. De verdad, de vez es lo mismo. Ah, en Geisha. Mira de Geisha. Mira de Geisha, sí. ¿Eisha? Sí, mira de Geisha. Todo reforzado. Está de planta, planta. Está en B, eh. Está ando. Está en mi o de Geisha. ¡Ole! Mira, se me ha dejado una mira. Qué loco, mira. En B. Está en el... Eh, me cago en todo esto. No llevo checos, eh. Eh, lleva checos. Eh, había una... Ese agujero no estaba, eh. Qué consta. También lo estaba pingueando yo. ¿Puede estar de quedar este señor primero? No. Es para que veas la gorra. Hasta que me digas que la tengo guay. No. Es que no lo he combinado. Lo dejo. No, 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 no ¡Gracias!